¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi gente hermosa de Facebook en la página Roberto Silva News El Salvador y en el canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño. Señores, vengo con un video también súper diferente al contenido que yo creo, señores, pero miren familia, vengo a denunciar una cuenta de TikTok donde están clonando la identidad del diputado Rubén Flores. Óiganme bien, ahí van a ver más adelante, van a ver el video. Cuidado con estos estafadores, señores. Siempre cuando les estén ofreciendo ganar demasiado dinero, señores. Ojo, esto es falso porque hay que trabajar duro para ganar buen dinero, familia. Así que los invito a que vean este video, señores, para que no se dejen estafar. Por ahí los logré agarrar el número de teléfono en WhatsApp. Ellos me dijeron que me comunicara, señores. Ya traté de comunicarme con el diputado Rubén Flores, pero por gusto, ¿verdad? Le mandé un mensaje ahí en TikTok, pero solo lo leyó y no le dio importancia, ¿verdad? Quizás siempre por la inseguridad que existe en las redes. Pero veamos el video, familia, ahorita. Bueno, señores, quería mostrarles este video en forma de prueba de que han clonado un perfil en TikTok, señores, del diputado Rubén Flores. El que tiene, siguiendo, se llama Rubén, arroba Rubén punto Florece. Señores, tiene 1,403 seguidores. Miren, me mandó la solicitud, me empezó a seguir y lo seguí yo, ¿verdad? Y me, yo ven, vine yo y le mandé las manitos, hola, saludos, le pongo yo. Bueno, tengo una buena perspectiva de inversión lucrativa y me gustaría compartir con usted si está dispuesto a probar la oportunidad. Es perfil original, le pregunto yo, ya sabiendo que es un perfil chafa, pues. Y lo es, sí lo es, dice. Esta es mi cuenta de respaldo, cree, cree este para ponerme en contacto con la gente. Dice, ¿de qué se trata? Y le mando las manitas. Le pongo mi WhatsApp, va. Envíe la captura de, envíe la captura de pantalla a este número, 931-303-6555, que pertenece al, 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 a Tennessee, Estados Unidos, que es el número registrado de la empresa, donde los clientes también depositan sus quejas en casos, dice. Pero, ¿de qué trata eso? Explíqueme, le pongo yo. Recibí algunas recomendaciones realmente lucrativas, recibí para usted sobre criptografía. Y sé que se beneficiará de ella semanalmente, ya que seré quien lo guíe a través del proceso, todo el proceso. ¿Alguna vez ha intercambiado criptomonedas? Sí le pongo, ya he intercambiado. Para mí, personalmente, encontré el éxito en el comercio Bitcoin y eso me ayudó a generar más de 3 millones de dólares en el comercio durante los meses del 2022. Mire, qué galán. Mi plataforma es muy legítima y está segura de que está otorgando una bonificación del 30% como nuevo inversionista. Y mire, y me tira TikTok esto. En caso de recibir un mensaje inapropiado con signos de fraude, spam, amenaza o conducta abusiva, pulsa denunciar para que lo revisemos, dice. Genial, me pone él, ¿verdad? Me respondió, ¿verdad? Bueno, obtienes un bono del 40% en el primer depósito que haces, dice. Bueno, actualmente estoy ejecutando un programa privado para inversores criptográficos antiguos en mi plataforma comercial privada que ha tenido mucho éxito. Mi idea es construir una base de capital sólida para los inversionistas ayudándolos con las transacciones mientras observan, aprenden y al mismo tiempo construyen su capital. Por cierto, la oferta es limitada, por lo que no estará disponible en el futuro, ya que no podremos acomodar a una población muy alta de inversores. Entonces, ¿estás interesado? Miren, entonces, aquí ya no le voy a responder y notemos, señores, que es una estafa y están utilizando el perfil de TikTok del nombre del diputado Rubén Flores. Así que hay que tener mucho cuidado, familia. Dios me los bendiga y no caigamos en estas estafas. Esta es la cuenta, miren, de arroba ruben.floreces. Vean bien, esta es la cuenta de que me está escribiendo, miren. Dice, el diputado más joven de la República de El Salvador. Ahí tiene los videos, vamos a verlos, vamos a ver. Tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 40 videos tiene, miren. Este, nos vamos a ir al otro perfil de él. Esta es la cuenta original del diputado que yo sé, miren, en vez de TikTok, arroba ruben.floreces, ¿verdad? Tiene, él está siguiendo a 3 nomás y tiene 8,560 seguidores y tiene, vamos a ver cuántos videos. Tienes bien diferentes, 10, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 99. 109, 102. Hijo, tiene un vergo, miren. Esta es la cuenta original del diputado. Hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado con los perfiles falsos. ¿Cómo estamos, mi gente linda de Facebook? Acá en la página Roberto Silva News El Salvador y también en el canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño. Señores, quiero mostrarles este video donde, esto es una grabación de pantalla, señores, y quiero poner en alerta a todas las personas que podrían ser posibles estafados, ¿verdad? Por esta cuenta, miren. Yo le he puesto así porque ya van a ver ahí por qué, ¿verdad? Diputado Rubén Flores, empresa. El teléfono es el 931-303-6555. Como que pertenece a Tennessee, señores. Miren. Y vamos a ver por acá. Miren, ahí yo les sigo el juego desde TikTok, ¿verdad? Para desenmascararlo. Miren, hola, me dijeron me comunicara con ustedes el señor Rubén Flores y que mandara esta captura, ¿verdad? Y ahí les mandé la captura. Y entonces viene y ya no le respondí. Entonces viene y me responden. Bien, entonces está interesado en ganar con nosotros a través de Bitcoin, me dice. Y acabo de hablar con la persona que ustedes han clonado su perfil. Son estafadores y los pondremos al descubierto. Entonces, y paja, ¿verdad? Yo no he hablado con el diputado Rubén Flores. Yo traté de comunicarme con él, pero ustedes saben que ellos no van a contestar. Pues, o sea, es paja, pues. Yo me comuniqué con él porque no tengo el número, pero sí me comuniqué al mismo, ¿cómo se llama? Este TikTok. Y solo se vio que leyó los mensajes y no me paró bola, ¿verdad? ¿sabes por qué? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero vaya a denunciar esto, señores. Así que ya voy a hacer video y lo voy a unir. Ey, espero les haya gustado el video. Miren, eso es lo que tenemos que hacer, mi gente bella. Miren, tenemos que denunciar a todas estas personas que andan queriendo estafar. Ya basta ya acá en El Salvador que se dan esas situaciones, señores. Y miren, gente basura que vive en Estados Unidos y no sé qué nacionalidad serán, pero queriendo estafar a personas. Y ojo, porque muchos caen en estas estafas, familia. Hay que estar bastante pendientes, señores, de estas transmisiones. Trabajemos duro para lograr conseguir la plata, familia. Cuidado, ojo, andan clonando hasta el perfil de la diputada Suecia Calleja y un montón de perfiles de diputados, de Ernesto Castro, de todos que andan clonando. Tengamos mucho cuidado, miren, no vayamos a caer en esas trampas. Creo que ya somos adultitos y no vayamos a caer, por favor. Gracias, señores.